Gente, estamos en el episodio 4 de mi serie de mods El día de hoy iremos al Nether Y pondremos los Waston en diferentes secciones importantes del mapa Así que quédate para ver Qué es lo que pasará el día de hoy Uy, me han encontrado comiendo en mi casa ¿Qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo episodio ¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Esta vez también ha pasado un tiempo desde el último episodio Estamos aquí y dirán Lambre, ¿por qué tienes esa cosa en la cabeza? Eres Luffy de One Piece, me cae un Riot King Vale, cositas, ¿vale? Estuve minando como les mencioné en el capítulo anterior Y hay cosillas, hay cosillas Encontramos muchas cosas Como las perlas de Ender Vamos a ir a poner las Wastons Conseguimos un poco de diamantes Conseguí unos cosméticos Conseguí el sombrero de Aldiano Vale, que es muy importante Ya que este no disminuye los precios de los aldeanos Eso está muy interesante También por otra parte Conseguimos Estas zapatillas de correr Que aumentan la velocidad de movimiento Y aumenta la altura de paso mientras corre Que eso es probablemente lo mejor que encontré Mientras estaba minando Ya que había como unas tipo dungeons Chiquititas Donde había como una cama y un cofre al lado Y un Mimic Y eso fue lo que me lo dieron, ¿vale? Y estoy jodido Básicamente Porque Me di cuenta Que mi cráneo Increíble Que hice el anterior episodio Que conseguimos Ya se me está rompiendo ¿Vale? Así que primero que nada Quiero organizar los cofres Porque la verdad Esto es una fucking bullshit, man I don't wanna lie O sea, no te voy a mentir Te lo juro ¿Por qué me caigo siempre? Dios Pero bueno Vamos a hacer unos cofres Es verdad Se me olvidó dejar quemando esto Soy auténtico Indiana Jones y la calavera de Crystality Porque Necesitamos hierro Y me iba a dejar unos cuantos Para Poder avanzar Y porque les iba a hacer Me trabo Oh, man, dime Tengo muchas cosas que decir Y me trabo, loco Vale Lambret Concentrado Vamos a hacer otros hornos Porque Te lo juro El día de hoy Hay muchas cositas Que quiero hacer Y Ya la quedé Ahí está Vamos a poner los hornos Ponemos esto por aquí Dividimos el Yeramen Ahí está Y conseguí Nicolite Dust Que la verdad No sé muy bien Que se puede hacer Como una cosa De la industria Podemos hacer Un Taladro Esto creo que También podemos hacerlo Pero no sé muy bien El cómo ¿Vale? Y hay muchas cosas Que estoy así Y también conseguí La diorita Pero Aquí hay una situación Gente Primero Me gustaría Tener como un diseño Para la casa Es que no quiero hacer Una mierda Loco Dios O sea Te lo juro Ya he hecho muchas casas De mierda En toda mi vida Y quiero que esta casa Sea la buena La Definitive Así que vamos a dejar También un poco De carbón Para que se caliente Y no tengamos que estar Esperando 34 años Seguidos ¿Dónde está El objeto este Que había hecho La vez pasada Y dije Lo voy a poner Porque soy un auténtico Cabrón El es Uy dios ¿Dónde está? Vale Aquí tenemos El stonecuter Y mirad Esto es lo que yo decía Que aquí podemos Poner la diorita De una ¿Me da limestone? ¿Puede ser también? Y aquí podemos Hacer los bloques ¿Vale? Voy a hacer Un cofre Con el Cobre Para poder Hacer otros tipos De cofre Más grandes Y poder estar bien ¿Vale? Hay muchas cosas Que hacer Me estoy trabando Que flipas Creo Que pondré El piso De diorita ¿No? ¿Será? A ver Esto si lo vamos a hacer Porque Esto ya es necesario A ver ¿Qué tipo de piso Podría estar bien? ¿Esta? Vamos a quitarlo Tengo una hacha Por acá Tengo también La mochila llena Me gustaría poder Hacerla más grande Pero Ya tengo prioridades No quiero Joder esto Y Y luego estar Tres días Sin saber Que pex Así que Vamos a quitar Esta madera Ya vi que Ahí me comentaron Que es una mierda Mi casa Me cae un riot Hermano Yo no sé Qué quieren O sea Ya saben Yo soy pro Man Este tipo de piedra Siempre lo pongo ¿No? Dios mío A ver Es que me gusta mucho Cómo se ve O sea Mira así como figurita Como que Pim 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 Está cool I guess Chico English Me cae un Range Vamos a hacerlo Así Una base Porque Tampoco Quiero Que sea Bueno Aquí si podemos Hacer esto Tampoco Quiero Quiero definirlo Tanto Porque Luego Probablemente Hagamos más Cambios Así que Eso Gente Por aquí Pasará El riel Es que Quiero hacerlo Quiero hacerlo Con el riel Así Super Epic Fantastic Girl Vamos a quitar Un poquito De T-Rex Y vamos a ponerlo Más en medio Ahí está Creo que así Está bien Y vamos a Llenar Todo Para empezar A trasladar Las cosillas ¿Vale? Seguramente Me va a faltar Diorita En algún momento O no estoy seguro Tal vez y no Tal vez Y no Vale Estratificada Vale No la agarré Sí Pendeja Vamos a tirar Esto Perfecto Esta vez Me tardé Porque la verdad No había tenido Tiempo para minar Y dije Man Tengo que hacerlo Porque yo lo había prometido Y yo no puedo Dejarlos así Eh Siendo un falso El murder Así que Por eso Tuve que hacer eso Y ver que se cuece Vale Más o menos No me gusta esta esquina Así que yo creo Que la vamos a acomodar Mejor ¿Vale? Yo creo que si vamos a quitar Unos cuantos rieles O lo vamos a acomodar De otra forma Porque no me gusta No me termina De convencer ¿Vale? Así que Vamos a dejarlo así Creo Aunque me expandí Uno de más Ahí está Ahora sí Me caigo Pero bueno Aquí está El hoyo De la mina ¿Vale? ¿Qué les parece Si ponemos esto así Y lo tapo con una trapdoor? Pero no recuerdo Cómo se hacía la trapdoor Creo que sí, ¿no? Ahí está Vamos a tirar la tierra Tiramos La piedra ¿Qué sé? Listo Listo Ahí tenemos eso tapado Y nos faltaría Ahora sí Tierra Aquí tenemos como 40 stacks Perfect Perfecto Perfecto Mira como pueden ver Corre un montón Me parece como Los altos más grandes Está muy random Voy a quitar esto también Es que no me gusta Te lo juro O sea Lo entiendo Para la bajada Pero creo Que Por el momento Vamos a descartarlo Porque los warps Ahorita van a ver Que es lo más roto De la historia Así que eso Y Vamos a hacer unas paredes Sencillas Ahí me dicen En los comentarios Si quieren que ponga Otro tipo de madera ¿Qué hago? Quiero poner esto Nada más Quiero tener como La base ¿Sabes? Porque No sé Por si acaso Mira Más o menos Así sería Dios Es que siento Es que esto No está simétrico ¿What? Claro Es que es así esto ¿No? Así ¿Por qué no está simétrico? Ah Ya vi Porque aquí es Uno más ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué hice, man? ¿Es así esto? Ahora sí ¿No? Dios mío Están retorciendo Todos En este momento Seguro Ahora sí Ahora sí Lo malo es que quedó Para una puerta Nada más Eso a mí no me gusta Tanto Pero bueno A ver si hay algún mod De más puertas O yo que sé ¿Vale? Lo dejamos así un poco Y vamos a empezar A poner los cofres Porque creo que puedo poner dos Creo que puedo poner dos ¿Vale? Así que vamos a hacer esto Rápidamente Vamos a tirar Vamos a hacer esto Ahora Hacemos esto Por aquí Vale Me alcanza solo Para uno Pensé que no Pensé que sí me iba a alcanzar Para los dos Pues no pasa nada Vamos a poner El de cofre Pero al dos Que para el de este Es con hierro Y deberíamos de tener Ya un poco de hierro Por aquí Ahí está Vale Y ahora ponemos hierro A los lados Y ahora tenemos el de hierro Como amo este mod De Iron Shed Ahora faltaría El de oro Que aquí tenemos También ahorita Y hacemos por tres Jesus Ahora diamante Tenemos diamante Y creo que A ver No nos sobra Pero de una vez Dios Que la gente lo está pidiendo Todos ahí Wow 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 Vale Iron Shed Recipe Perfecto Y ahora siguiente Mira el siguiente es con obsidiana Creo que también lo puedo hacer He que conseguí un montón de obsidiana También obsidiana Yeah Dios Estamos más sobrados que sobre Y ahora sigue otra Tenemos el El máximo Cofre Bueno tampoco Tampoco te creas Tampoco te creas O sea esto Yo pensé que Iba a ser un cofre más bueno Pero bueno Vamos a guardar Todos los bloques aquí Un poco decepcionado Yo recordaba que era más grande Es que creo que El grande es el de cristal Porque hay otro como De cristal Que es chest No sé qué No lo hago por aquí Este El de cristal Creo que este es mejor Pero ya lo probaremos luego Ahí me dejan los comentarios Todos creen que se lo dejan en el comentario Pinche el hambre Lo va a matar Ok bloque de hierro Otra cosa Tenemos para hacer otro logro Bueno logro Bueno si El logro no Ponemos esto así Esto por aquí Los tres bloques Y tenemos Y tenemos el Yunque Gente Ahora si completamos El reto Que estuvimos Extraustamente Queriendo completar Y es El de los Yunque Vale Ya tenemos también Lo del inventory El del yunque Y nomás nos faltan Las waystone Que eso lo haremos En un Pispas Vale Pero espérenme Porque vamos a poner Todos los bloques La verdad que me tiene harto Ahí está Vamos a mover todo Esto lo pude haber hecho Fuera del video Pero yo quiero que vean Cómo lo hago No quiero que O sea lo de minar Si lo hice fuera Pero pues es que Yo que sé No es lo que hay Minar es aburrido Esto Al menos estamos organizando Yo que sé Vale Tenemos esto Dios Qué diferencia Mira, mira, mira Mira cómo se organiza eso Y vamos a poner el yunque Aquí Vamos a mover La stone Esta madre aquí Vamos a ponerla aquí Y vamos a quitar esto Otra cosa Cuando estaba minando Me encontré Uy El pico de diamante En una En una de esas mini daños Que les digo Que tienen como una cama Y las cosas a los lados Literal O sea una locura Voy a poner los hornos Vamos así Uy, me da toque Que falte uno Así que vamos a Agarrar la piedra Yo sé que también Ustedes están explotando Por dentro Y listo Vale, pues la casa Ya está tomando forma No quiero que sea así Tan cuadrada La neta Pero bueno Veremos luego Qué hacemos, ¿vale? Haremos el waste Ahora Waste Para esto Necesitamos Abyss Tenemos perla Uy, ya sé que me falta Gente Porque tengo todo Mira, esto también Lo voy a poner En otro lado Esto A ver, Dios Vamos a quitarnos Todos los minerales Todas las cositas Asquercitas Perfecto Y vamos a Mira, todo esto Supongo que está bien También encontré este objeto No lo he usado Ahorita lo vamos a probar Perla de Ender Gente, ¿de dónde las puse? Aquí están Necesitamos Flint ¿Vale? Y eso es lo que me faltó Así que Vamos a ver Si hay por aquí Algo cerca No tengo ni siquiera pala Dios mío Qué fracaso Perdón, gente Se me olvidó Completamente eso Eh... Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo que talar Ah, sí, tengo Uff Gente, por favor Antes de continuar Se me olvidó decirles Para que suba el siguiente video Voy a empezar a poner Metas ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy viendo Muy poca interacción O sea Voy a tener que empezar A poner de que Una cantidad de likes Para poner el siguiente ¿Vale? Así que Para que el siguiente video Se suba Lo iba a hacer con este Pero la verdad Eh... Pues ya no Ya no ¡No! Eh... Así que Diez likes Vamos a ponerla fácil Porque es la primera vez Diez likes Y subo el siguiente video ¿Vale? Porque Estoy viendo muy poca interacción Y al final Eso es lo que también Me ayuda O sea No le fue tan bien Al anterior capítulo Y puse Miniaturas increíbles Me encantaron La verdad Me puso triste No te voy a mentir Así que Si no viste el capítulo anterior Mambé a verlo Porque las miniaturas Que hice Me gustaron mucho Y yo considero Que es un buen capítulo No sé por qué No se vio tan bien Pero bueno Son cosas que pasan Es parte de Vamos a comer Vale Aquí tenemos grava Así que Rápidamente Vamos a Agarrarla Me gustaría tener Un cuanto Porque Necesitamos Necesitamos Bastantilla ¿Esto es grava? No No Esto es arena Creo Que tenía un objeto Que era para poder Respirar Pero creo que me lo quité Esto es archidia Respira bajo el agua Dios mío No termino las frases Me hubo Joder man Dios mío Casi no hay grava aquí Pura tierra Arena Arcilla Esta es arena Joder Cómo se me olvidó Man Pero sí Estuve matando Unos cuantos Enderman Estuve minando Y estuve haciendo Unas cuantas Cosillas Y pues eso Vale Iremos al Nether ¿Cuánto llevamos? Llevo Veinte minutos De grabación Seguramente Será menos Porque voy a poner Muchos recortes Pero Joder Quiero ir al Nether Ya Ahorita que sean Los treinta minutos Iremos Pero Joder No encuentro grava Es de grava ¿No? Creo que sí Vale Podemos agarrar Un montón Bueno Toda Otra cosa También me gustaría Tener algún método De transporte Rápido Porque te lo juro Que sí está cabrón Que el método Será las waystone Pero me gustaría Tener otros Por si acaso Ok Con veinticinco Creo que es suficiente Así que vamos a ir A la casa Dios mío Tengo ya Cuatro mil waypoints Te lo juro Cuatro mil waypoints Una locura Mira Lo bueno de estas botas Es que te sube automático Ok Como que no funciona Tan bien No te voy a mentir Vale Con esto Si ponemos esto Y esto aquí Tenemos el Avis Wonder Perfecto Con el Abyss Wonder Podemos hacer el Waystone Y con el Waystone El waystone Lo pondremos En la aldea 1 En otro ahí En la mina Probablemente Y otro acá En la casa Obviamente Y probablemente Me lleve un Waystone En la mano Porque Por si acaso O sea De que me vaya Y así Creo que estaría bien No sé si funciona así Pero ya veremos Vamos a poner la grava Aquí Rápidamente Rápidamente Dije Vale Esto es algo que nunca Me ha hecho sentido En minecraft Pero bueno Es como si fuera El juego más Lógico del mundo Así que Vamos a seguir Quitando esta grava Unos cuantos más Nada más me ha dado Dos Dios Necesitamos bastante Necesitamos bastante Aquí hay uno De flint Me da curiosidad Ver el nether Porque Si sé que el end Está cambiado Pero no sé si el nether También Tal vez Si si hay algunas Cosillas interesantes Y tal vez Nos vayan a Coach ¿Vale? Por favor Quiero que me comenten Que Cosas Cosillas Porque de verdad Que me estoy esforzando Loco O sea La cantidad de tiempo Que estuve minando Mira Tampoco fue tanto Fueron como una hora O dos Pero joder Quieres o no Más respeto Loco Que quitamos esto Un poquito más De grava Es que tengo Seis Enderpearls Pero Igual quiero ya Tener el flint De sobra Para ver Que onda Y vale Seis Dios mio Y me da otra cosa Pebble ¿Qué es pebble? I don't know What is that Vale Flint Flint ¿Qué tengo flint? Vale Uno más Nueve Creo que ya con eso Está bien A ver Vamos a poner Enderpearl aquí Pumba Me falta una Dios mio Vamos Uno 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 de flint Bro Ahí está Ah no Ah la pensé Que me había dejado Uno de flint Vamos Vale Ya tenemos el último De flint Así que vamos a poner esto por aquí Y ya tenemos Ey, ¿por qué está separado? Ah, ¿será que es el máximo, no? Y ya tenemos Waystones, ¿vale? Así que con esmeralda Y obsidiana Que tengo la obsidiana por aquí Tengo la esmeralda Por acá Ay Dios, me había asustado Dije, nada más tengo eso Y con piedra quemada Quemada 13 nada más tengo Vale, voy a ir dejando más piedra Porque eso no lo tenía en cuenta Y iremos haciendo Esta Waystone Y tenemos Por fin La primera Waystone De la historia Así que La pregunta del siglo es ¿Dónde pongo la Waystone, gente? ¿Será que extiende ya de una vez? De que esta zona Hacia allá Hacia la Waystone Yo creo que sí De que la ponemos No sé, a ver Tengo agua, ¿no? De que la ponemos por aquí Yo creo que sí, gente Vamos a poner la Waystone Aquí ¡Y listo! Tenemos La primera La primera Fucking Waystone La vamos a poner De nombre Casita ¡Dios! Por fin Por fin Loco Ya podemos estar Un poquito más tranquilos Porque Ya podemos Viajar Así que vamos a poner Para hacer otra Waystone Y voy a ir a la aldea Y ahorita vuelvo, ¿vale? Gente Iba de camino Y no puedo creer Que me haya encontrado Otra dungeon De Dead Cells Literal Al lado de la casa Casi O sea, ¿qué onda? What the fuck A ver si Si les interesa Podemos hacer otro episodio Yendo a la dungeon De Dead Cells Pero la verdad Yo siento que tampoco Es tanto, ¿eh? Pero bueno Vale, ya llegamos A la aldeita Y vamos a poner El Waystone Yo creo Que Por en medio ¿I guess? A ver ¿Dónde lo ponemos? Chiquillos Yo creo que podemos Quitar algo de esto Y colocar A nosotros aquí Nuestra Nuestra mierda ¿Vale? Para que se vea Un poquito más épico A ver si Aquí está bien ¡Vale! Tenemos El segundo Waystone Que este se va a llamar Aldea Loca Vale, ya tenemos Dos Waystone Y Vamos a la casa Lo malo es que Gaste XP Es lo que No tuve tanto en cuenta Y eso probablemente Nos va a joder Así que seguramente Tenemos que hacer Una granja de XP Vale Antes de irme Al Nether Dirán Otra cosa Lambret Me cago en Riot No te preocupes, bro Ya mero Nada más Voy a poner una mesa De encantamientos Y vamos a ver Si encanto Mínimamente Las cosas que tengo Ojalá Aquí me voy a hacer También unas botas De hierro ¿Y dónde están los libros? Hola, bro ¿Qué pasa? Tranqui Igual tampoco me preocupo Tanto No creo que sea Tan difícil El Nether Teniendo esta Arma tan God Aparte Tengo esta de hielo Imagínate A lo mejor Es efectivo ¿Y dónde dejé Los libros? Ah, los tengo aquí Ok Mesa de encantamientos Perfecto Muy bien La mesa La vamos a poner Yo creo que aquí Por ahora, ¿vale? No sé cómo voy a terminar la casa A lo mejor Luego lo muevo hacia arriba Hacemos un segundo piso, ¿vale? Porque así no me gusta tanto Ok ¿Qué es esto? Eterna Controla niveles de encantamiento Wanta Controla el rango de poder Y Arcana Hace que los encantamientos raros Sean más comunes Uy Antes que nada Vamos a dejar Algunas cositas Esperante, bro Que ya quieren que me duerma Vamos a dormir Vale No tengo ni idea En qué es nada De todo eso ¿Vale? Así que eso me preocupa Yo pensé que iba a ser O sea, sí me imaginé Que iba a tener algo raro O especial Pero no sé No a ese grado Vale, esto no Esto entra en bloques, ¿no? Vamos a poner Todo esto en los bloques Vale Tenemos un montón de pebbles A ver ¿Cuál era el objeto Que había dicho Que me ayudaba en el agua? Ah, aquí está Mira Este me lo encontré también Dismuní el tiempo Para tomar objetos Para comer Vale, no Yo pensé que era Pensé que era Otra cosa No, es una caja Ah, este era para Libremente en el agua Ala, qué tonto Si lo tenía en la mano, güey Vale, pues Vamos a encantar Supongo No me quiero gastar Los encantamientos De las misiones ¿Qué es esto? ¿Phantom Bones? Ah, me puedo hacer Me puedo hacer una armadura De phantoms No sabía O no es armadura Nada más es pechera y casco Mmm, qué interesante Vamos a guardarlo Y después veremos Qué hacemos con eso Vamos a encantar Mis cosas Necesito el lápiz lazuli Creo que no he agarrado Nada Vale Voy a ir por lápiz lazuli Y ahorita volvemos Vale, ya tenemos El lápiz lazuli Man, Dios mío Estoy harto Ya me quiero pegar Un tiro en la cabeza Eh, vale Ay, Dios A ver El lápiz lazuli Vamos a ponernos Mira, conseguí un poquito Más de experiencia Porque Dios mío Vale A nivel 3 Yeah Fumba Reckless Y no sé qué Runas De no sé qué Eh Eh Este está muy bien Aunque me quita velocidad Y este Pumba Eh Bueno, a ver No importa Eh What Que me bajó vida ¿A poco me quita vida Algo de esto? Ala What the fuck Algo me quitó vida What ¿Por qué tengo nada más 5 corazones? ¿Qué me pasó? Ah, mira, pero tengo más daño Hostia Pero qué cagada, loco Estoy en la bullshit Eso sí me jode mucho, eh No sé qué es Será algo del encantamiento Back of Souls Algo así Ay, no sé Y se supone que este me da más vida Más 4 Cosa más rara Bueno Oye, ¿puedo encantar esto? No ¿Puedo encantar el pico? Whatever Las runas revelan todo ¿Eso qué es, Dios mío? Bendición de la madre tierra Vinculado Eficiencia ¿Cuánta valor actual? No entiendo nada, bro En serio, nada más Eficiencia aún No es la mierda Más mierda del mundo Eh, vale A ver, voy a meter el otro Pumba Vinculado al alma Esto es una mierda también Son los pies Encantamiento de la historia Bueno Vamos a ir al Nether Ahora sí, ya Dios Ya sé que todo el mundo Lo está esperando, man Está Fefo ahí diciendo ¿Qué cojones está haciendo la hambre? Me acabo en su vida Así que vamos a agarrar esto Ay, no me digas Noten el Flint Necesito Flint Dios No hayan caído en cuenta Ok Vamos a quitar Eh, más grabar Ya, esta sale la primera, gente Pumba Ok, a la segunda entonces Pumba Vale, a la tercera Ya, a la tercera la vencida Como dicen No me lo puedo creer Dios mío Ya, a la cuarta Bueno, a la quinta Quinta por el culo me la inca Ya, ¿no? No, no me lo puedo A la sexta Va a salir a la séptima A la séptima El hambre 7 Dale Ahí está Perfecto Eh Vamos a poner esto así Vale El tema ¿Dónde pongo el portal? Lo quiero poner épico Así que pondremos aquí Una zona o algo así No sé cómo va a ser la zona Se me acaba de romper esto Qué fracaso Pero Vamos a comernos el gusanito Quiero hacer como una zona Del portal acá Bien épico Bueno, también podría hacerlo aquí ¿Eh? Vamos a ponerlo aquí Y ya después veo si lo muevo Yo qué sé ¿Vale? Uno, dos, tres Hostia Me faltan dos, ¿verdad? Vale Ya tenemos el portal Un poco raro Ya sé Después voy a poner esto de esquinas Pero ahorita no me voy a poner a buscar obsidiana Me acabo en mi vida Y tenemos El Nether Gente Es momento de la miniatura ¿Qué traigo? Es momento ¿Vale? Vamos a poner La miniatura Una de las miniaturas Porque voy a poner Cuarenta y tres ¿Vale? Botitas Vamos a ponernos el pico de diamante Vale Ya tenemos El portal Al Nether Así que Vale Vamos a ir al Nether Gente Ya Ya tomé cuarenta fotos Ya Ya me dispensé Vamos a meternos Y veamos Qué es lo que hay aquí adentro Dios Qué miedo Ok Llegamos Misión al Nether Completada Antes de irme Vamos a poner un waypoint Aquí Porque me voy a perder Me conozco Créate waypoint Vamos a poner Portal Nether Vale Perfecto Y aparecimos en el bioma Más asqueroso Que pude haber salido Literal Porque justo No tengo No tengo para poner A ver No hay otro bioma Really Joder Pero no me gusta Ese lugar Para spawnear Hay una dungeon Ahí Gente Vamos ¿Vamos o qué? ¿Hay un gas? Oye Es verdad No agarré Hubiera agarrado un arco Y flecha Aunque no me quiera Coach Vamos a agarrar Un poco de Adiós Me cago en el No lo que no quería Hermano Por favor No A ver Lambres Piensa ya Piensa rápido Piensa rápido Dios Dios Ay Dios Me cago en mi vida Ok Antorchas Comida Todo 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 Y luego lo peor Es que es otro bloque Ni siquiera es Netherrack Para picarlo En un second life Dios Que suerte Más fea Te lo juro O la peor suerte De todo YouTube Mexico Es que aquí me muero Si me caigo Dios mía Y aparte más Teniendo en cuenta Que tengo un corazón Que suerte Loco What the fuck Ok Ok Por aquí parece Que hay una zona Interesante Aquí el tema es Cómo llego O sea Joder Va a tener que Colocar bloques Porque no No Ok Vamos a poner Lo que sea Scory Lo malo es que Aquí no sé si hay algo Porque allá hay una dungeon Por ahora parece Igual el Nether ¿No? No mucha diferencia Vamos a llegar Uy 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 Casi me caigo Man Dios Se cagaron todos Man Todos están ahí Como What the fuck Lambre Estás completamente Loco Bueno Ojalá alguien Comente eso Man Dios Mira Si alguien Comenta eso Que acabo de decir Eh No sé Sí Veremos Lo dudo mucho Esto es redstone Es una Es un bioma De redstone What Qué cosa más curiosa ¿No? Esto seguro sirve para algo Entonces O sea Literal Ah no Iba a decir Si pongo agua Se quita todo Pero no Ay La aprieta Bien we Mira que hay cuarzo Bien Vamos a agarrar un poco Y vamos a ver Que se cueste El tema va a ser Volver Pero bueno Ya eso nos Preocuparemos Luego Es que sabe lo que pasa Que hubiera puesto Una Waste No me alcanza No me traje Nada ¿Verdad? Dios Qué fracaso Voy a seguir regalando Lápiz Ah pero esto no es Lápiz Lápiz Esto es Pile Esto es chiquitito Vale Todavía no estamos Tan lejos Es que no me quiero ir Tan lejos 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 Porque digo la mía Palabra 44 veces Vale Vámonos hacia acá Gente Vamos a comer Un poquito De pan Pues muy bonito El bioma Pero Me gustaría Una danja O no algo Es el nether Más Excepcionante Que existe En mi vida Aparte Que El Del El Humbered World Vale El cuarzo ¿Para qué sirve? O sea Ni siquiera sé Para qué sirve Siento que debe Tener un montón Más de craft Mira Vamos a ver Ah chapico Una gema Una llave Un cuarzo De blaze Vale Ok Energy Roll Mira Este es el alma Que yo tengo Ah Con que se puede Craftear Mira Mira la mochila Se puede mejorar Parece Uh Eso a lo mejor Lo intentamos A ver Oye Nunca vi Pero ¿Cómo se usa esto? El flame Me cago en mi vida No puede ser Te lo juro Soy Idiota Man Soy una de las personas Más tontas De la historia Después de yo ¿O no? Vamos No me lo creo What? ¿Por qué me bajó Tan poco la lava? ¿Tengo algo Contra la lava o qué? Protegí contra el fuego Uy Ven ¿Y a poco eso Me protegió tanto? A la verdad Hostia Mi hermanito Aquí está Uy no A ver ¿Dónde está el portal? Vale Está allá No me voy a ir Tan lejos Porque si Tome coach And the motherfucking doge Vale No veo nada O sea Te lo juro Ok Pues que necesitamos Del nether Nether world Es que tiene que haber algo No me lo creo Otra vez me caí Tiene que haber algo Interesante Hola Brom La magma Pringrim Me servirá para algo Yo creo que sí ¿No? Joder Es que esta espada Es gigante Y no baja nada Vale Vamos a matarlos A todos No mames Nadie me dio magma cream ¿Es really? Hostia Que cagada Vale Pues Vamos a volver Dios Me caí otra vez ¿Qué coño hago? Vamos a volver Porque Esto es muy triste Es que también Apareció en una zona Horrenda O sea La neta Y es que Si me caigo Por hacer el dash Que uso una vez Al siglo Aparte Tengo un calor Y no es porque Está en el nether Bloodstone Aquí otro magma Este izquierdo A la madre Me empujó Bueno Juego a tu parte 3 Vale Vámonos Para arriba ¿Esto qué? ¿O qué? Muy bien Perfecto El hambre Perfecto Dios Ah ¿Qué cosa más? Dios Vale Ya regresé Del nether Muy bien Me está matando aquí Que flipas A ver Antes de seguir Quiero llevarme Un waste Si parece un edicto Piedra Eh ¿Qué más me falta? La obsidiana Ah claro No tengo Vale Pues voy a quitar Una parte de esto Vale Me gustaría Mejorar la mochila Así que Vamos a guardar Unas cuantas Cosas Ya me hice El otro waste Y voy a quitar Y voy a quitarme Todo por si acaso Porque uno ya no sabe Vale Me voy a quitar la mochila Pumba Y según Lo que parece Si hacemos Bloques Dos bloques De cuarzo Creo que era Junto A cuarzo No son No son Son más Lo que Ok Son Ahí está Y ahora ponemos Cuarzo En cada esquina Esta Arriba Abajo A la derecha Y todo lado Y esto en medio Tenemos Mochila De cuarzo Pero dice Rango Cuero Y como se supone Que la subo De rango Ah Mira Mejora De mochila Hostia Vale Pues nada más Le puse una skin Básicamente Vale Pues En el siguiente capítulo Esa será nuestra meta Mejorar nuestra mochila Al menos Ahora ya está Más bonita ¿Qué es eso? Está como Transparente What the fuck Vale Vamos a ir al nether Otra vez Porque yo no me voy a rendir Gente Ese nether Va a ser de nosotros Voy a ponerme A tapar Todo esto Hice algunas cosas Ordené cofres Y así Hice otros cofres Porque Me cansé Porque dije Man Dios mía Vamos a hacerlo bien O sea ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabes? Así que vamos a hacer un camino de tierra Que es lo que más tengo Porque literal Me la pasé Con la tierra Durante mil años Así que vamos a picar esto Y lo voy a intentarlo hacer Lo más rápido posible ¿Vale? Así que me cayó Vale Aumenté los chunks a 32 Y creo que ahí veo algo ¿Eh? Literal O sea Estoy yendo todo recto Aunque bueno No he hecho casi nada Y creo que acabo de ver La solución a nuestros problemas Gente Así que voy a seguir construyendo esto Mira Para que vean Que no miento ¿Vale? Aquí está Tengo dos Tres stacks de tierra Básicamente ¿Vale? Ahorita que me los acabe Continúo Vale Miren Ya se me acabó toda la tierra Y se me acabó en este punto Hasta aquí Lo bueno es que tenía Como 40 de basalto Y apenita Si llegamos Al punto este Dios mío Así que aquí no vamos a tirar Y vamos a hacer Algún tipo de subida Con más basalto Que hay por acá Pero me da mucha curiosidad Creo que es un Nether fortress Mira que hay Ah no, no Así que vamos a ver Qué onda Y Y vemos que se cuece ¿Vale? Este Este hido me está tomando más Que cualquier otro Espero dejen su like Y compartan Cabo en Riot Games A ver Vamos a poner esto aquí Voy a poner antorchas Y voy a poner otro Otro weapon Que diga Puente Para no perderme ¿Sabes? Aquí el problema Es que todavía tenemos Que seguirlo un poco más Así que vamos a picar Voy a picar Que flipas Lo bueno es que esta Es una de rack Así que se pica en corto Mira que está Con 24 Llegaré Vale El tema es la subida Así que voy a picar Un poquito De toda esta zona Vale Ahora si ya Vamos a hacer el camino Lo voy a hacer más largo Por si acaso Y Me voy a tirar Terrible fortaleza Adiós Dios todo lo que me bajé Y ya no tengo tanta comida Eh Dios me Estoy loquísimo Estoy completamente loco A ver si no me llega algo Y me coach por el detrás Vamos a hacer esto bien Porque si tengo que escapar Quiero escapar bien ¿Sabes? Vale Eh Ok Un cofre Ah no Piedra negra Ahí si hay un cofre A ver ¿Cuáles son los que me pegan? Mira que hay un bloque de oro Pero ¿Por qué hay un bloque de oro? Ey bro Wait Wait a second please No me pegues No me pegues Es verdad Que me tengo que hacer Una armadura de oro Vamos a hacerlo rápidamente Vamos a hacer Un casco Ok Listo Porque El casco combina Con mi Gorrito Vale Ahora si ya no me pega ¿No? Ey 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 ¿Por qué me pegas bro? Me muero Dios mío Lo peor es que estoy indio Y no sé por qué el spawn aparece Dios mío Ahí te vuelvo gente Vale Ya estoy en la casa Eh Y Dios mío Así que gasta la comida Eh O sea yo no sé qué pasa Que O sea me hice ahorita Como 22 23 panes Y ya tengo 19 WTF En lo que viene Aquí a la casilla Pero no me gusta Que las waypoints Gaste XP La verdad que me Porque ahorita por ejemplo Otra vez la cagué Y no puse el waypoint En mi casita Joder Y ya hay un Third pick aquí Maldito cabrón Y vamos a agarrar mi muerte A ver si no me matan antes Porque estoy viendo un magma De 10 metros Y acaba de tirarse Porque es Indiana Jones Y la calabra de cristal A ver si no se cae el ambret Vale Perfecta Vamos por aquí gente Rapidín Pimpín Aquí está mi tumba Hola Enderman Hola perca Enderman dije WTF Vamos a regresar No entiendo por qué me pegan No me supones Si tienes algo de oro No te pegan No entiendo bien Qué onda la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? A la madre Qué pedo Se ve bien asqueroso No sé por qué Parece como Unas plantas De fuego Yo qué sé Ni siquiera parece tanto fuego Pero está bien raro Qué onda Mira ahí otro Qué pedo Me da como cosa No sé por qué Qué onda con eso Está bien raro el Nether ¿No? Vamos aquí Voy a dormir A ver Es que según yo sí he dormido No sé por qué Pasa eso hermano Yo te juro No aguanto el calor Que está haciendo ahorita No estoy soportando I'm not poor guys Le vamos a poner aquí Esto Solo puedes dormir Durante la noche I know it bro Pero bueno Yo creo que el capítulo Ya va a acabar por aquí La verdad Sé que el capítulo al final No será tan largo Pero Joder Sí que fueron muchas horas Para poder hacer Lo que hicimos ¿Vale? Quiero que me digan En los comentarios Qué les gustaría Que hiciera yo En el siguiente capítulo Si continuamos con el Nether Si hacemos alguna cosa Tal vez Tal vez podría empezar Ya a hacerlo del Botania O quieren un capítulo Que me centre full en la casa Y yo creo que sería Lo más adecuado también Ahí me dejan gente Qué es lo que les gustaría Muchas gracias Denle like Suscríbanse Comenten Comparten con sus amigos Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao gente Chao